ah amigo amiga de youtube bienvenidos al canal de luján en su canal gaming hoy hablaremos sobre el second round así es resulta que ya está la segunda parte de la batalla de hiper dimension encounter como ustedes sabrán y por favor no olviden tiene que estar farmeando a puro a puro farmeo chino estos disquitos y estas tienditas ap coin al final de cuentas te va a salir para que tú vayas jugando en el hiper arcade verdad de esa manera vas a ir jugando poco a poco batallando y batallando y batallando pero ganando ciertos bonos por estar jugando con las chicas de neptunia ojo por lo que tengo entendido pero ves se me la imaginé no desconozco de esa actitud si puedes o no puedes jugar estos tipos de batallas ganando un bonus pues al final de cuentas con las chicas de neptunia pero yo en todas las batallas fui con neptunia no iré y blanca no cambié ninguna de ellas al final de cuentas yo quería tener ese bono ya sea que fueron bonos o no me están dando 13 discos por cada vez que gano y la anterior fueron 60 discos lo cual al final que no está nada mal mi primer stage fueron 595 puntos ya que al final de cuentas lo que me demoré de poco tiempo fueron 5 segundos imagino imagino que hubieran personas de que lograron vencer este jefe el anterior en un segundo tal vez conociendo que hay personas que son bien chinos un segundo tal vez podría haber sido no me quiero arriesgar en estos casos yo te voy a recomendar que vayas evidentemente con buenos soportes y en este caso pues yo voy con neptune neptune va full 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 en daño al final de cuentas lo que quiero es conseguir un mejor puntaje así que vamos a esa batalla vamos a ver cómo nos va vamos a por ello pero dimension encounter battle parte 2 vamos pues aunque claro se mira mi cara es la iluminación pues iluminación me lleva este jefe no hombre no me anima a decir que la fregué listo no me gustó ese puntaje 51 es cierto con 581 ya hago algo pero no me gusta no me gusta llegamos 1176 puntos no está mal vamos a probar una segunda vez primero vamos a lanzar la habilidad 1 esperamos que llegue con su relámpagos lanzamos la habilidad 2 para que tratemos la manera de golpear el último hit de la habilidad 2 así que vamos a por ahí busque bien nos va a armentes listo la habilidad 2 en neptune es la más poderosa para intentar más para que vamos a intentar más bueno pues segundo round segundo round 581 puntos no fue el anterior 595 pero igual funciona 1176 puntos vamos bastante bien para el reward el reward son 2.916 para el rating ok pienso que sí vamos a llegar pienso que debemos de llegar traten la manera yo voy a intentar tal vez en otro vídeo bueno tardando en un vídeo sino que vamos a intentar más más adelante ese es ese try hard en una mejor de un mejor puntaje vamos a probar suerte por favor no olviden sus misiones y recuerden en la tienda yo actualmente llevo 566 espaditas bastante 570 espaditas y recuerden que eran 1200 para poder conseguir a noire ya sea de modo free to play o si la tienes en modo free to play poder conseguirla en triple s pues en cuanto son 120 herramientas los que son necesarios para poder conseguir la verdad aparte aparte recuerden que van a ser el ángel mucho ojo con eso y como les dije voy a esperar hasta el último momento para poder conseguir lo mejor de esa batalla muchas gracias por haber visto el vídeo no olviden dejar su súper like y suscribirse al canal que es completamente gratis vamos a por todas ante esa segunda batalla nos vemos amigos se cuidan adiós y